Llevo mi senda sembrada de abrojos Aquel recuerdo que no morirá Llevo en mi pecho sangrando una herida Tu cruel falsía que me matará Juraste amarme, fingiste quererme Y yo te amaba con adoración Un día te fuiste de mi triste vida Dejando penas y desolación Ahora solo en mis noches Cuando sueño con tu amor Veo tu imagen traidora Si me despierta el dolor No hace algún día te ves abatida Y un desengaño te hace llorar Ven a mil brazos y cura la herida Que tus pesares sabré consolar Ahora solo en mis noches Cuando sueño con tu amor Veo tu imagen traidora Si me despierta el dolor Si me despierta el dolor No hace algún día te ves abatida Y un desengaño te hace llorar Y un desengaño te hace llorar Ven a mil brazos y cura la herida De tus pesares sabré consolar